Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 29 de marzo Y dijo, Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura serviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos por tu heredad. Éxodo 34, versículo 9 Vivimos en la era del hombre común. No sólo nos volvimos comunes nosotros, sino que además logramos arrastrar a Dios, bajándolo a nuestro medriocre nivel. Lo que hoy hace falta, con desesperación, es un concepto elevado de Dios. Nos hace falta ver los esplendores de los esplendores que nos revelan la gloria de Dios. Estoy convencido de que vale más una hora de meditación en la majestad de Dios que lo que podamos escucharles a todos los predicadores del mundo. Una visión de la majestad de Dios hará por ti más que toda una vida de esfuerzos y trabajo. Quiero vivir como un niño que busque estar allí, donde pueda alzar la mirada y ver el rostro de su madre. Quiero la luz de la majestad de Dios y que la maravilla de su presencia sea permanente, atemporal, única, la del sublime trino y uno. ¡Oh! Quiero conocer a Dios y recrearme en el esplendor de su rostro, puesto que de esto se trata la vida. Esplendor, radiante esplendor, cambiante y fascinante, glorias sobre gloria, todo brillo transparente, bendiciones, alabanzas y adoración, te saludan las naciones temblorosas. Majestad divina, divina majestad. Frédéric Faber Oremos Te pido perdón, oh Señor, por tratarme como menos de lo que mereces que te trate. Ayúdame hoy a verte en el resplendor de tu majestad y que jamás deje de verte así. Amén. Ayúdame hoy a verte en el resplendor de tu majestad. Amén.